Acá en el cielo de Dios, bendito el cielo, bendito el cielo que viene en el nombre del Señor. Acá en el cielo de Dios, bendito el cielo que viene en el nombre del Señor. Acá en el cielo de Dios, bendito el cielo que viene en el nombre del Señor. Acá en el cielo de Dios, bendito el cielo que viene en el nombre del Señor.